¡Ocho, seis minutos! Seguimos hablando de política, de eso que le gusta al panameño, de eso que le encanta conversar. Y está con nosotros el exfiscal Boris Barrios, porque ya yo le preguntaba fuera de cámara, ahora se lo pregunto en vivo. ¿Corre o no corre el expresidente Ricardo Martinelli? Es el debate. Unos dicen, sí corre, no corre. Veíamos el comunicado del tribunal, pero ¿por qué está haciendo campaña? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Pero usted es el conocedor de las leyes y es el que nos puede responder. Señor Boris, buenos días. ¿Corre o no corre? Buenos días, Susan. Es un gusto estar aquí contigo. No corre. No puede correr. La sentencia de la sala penal queda ejecutoriada. Le corresponde al tribunal electoral ejecutarla. El problema ahora, Susan, es que el tribunal electoral ha sacado del sombrero como los magos, un comunicado donde dice que va a montar un proceso administrativo electoral paralelo para validar la sentencia. Mira, eso es un absurdo jurídico total. ¿Qué significa ese absurdo jurídico total en un momento como este, luego de lo que usted me dice, que ya la corte dio su posición en cuanto a este caso? ¿Eso qué representaría? Porque a todos nos llamó poderosamente la atención el comunicado del tribunal electoral el día viernes. Montar un proceso paralelo administrativo electoral para validar una sentencia de la sala penal de la corte cuando la constitución dice que los fallos de la corte y su sala son de obligatorio cumplimiento es que es un absurdo jurídico. Y aparte, el artículo 180 de la constitución, que es el que está en juego, aquí el problema que hay es un problema constitucional, no es un problema legal. La norma constitucional no remita ninguna ley a ninguna norma. Mira, nuestra constitución de carácter liberal tiene la particularidad de establecer, por ejemplo, una normativa constitucional y de ahí un estribillo que dice será desarrollado en la ley. No, esta norma no desarrolla, no manda ninguna remisión a ninguna ley. Por lo tanto, es una norma de obligatorio cumplimiento, de cumplimiento directo. Puede entorpecer esa posición final de la corte, la posición que adopta el tribunal electoral, o sea, varía en algo, puede entorpecer ya el fallo, uno, dos, las papeletas para las votaciones están por imprimirse, licenciado Barrio. Entonces, mucha gente, y veíamos al expresidente en Santa Ana, en el inicio de su campaña, de hecho, hizo su viaje a Chiriquí, habló allá, o sea, pareciera el comportamiento entre viernes, sábado y domingo, que existe la seguridad de que puede realmente correr. ¿Legalmente esta posición del tribunal electoral altera el resultado o no? Definiste. Y segundo, las papeletas, si esto se mantiene así, entonces se da la decisión, ¿hay que imprimir las ocho fotos? Definitivamente que altera el proceso electoral. Ya la corte emitió su sentencia. Y en cumplimiento del artículo 180, toda persona condenada a cinco años o más por delitos dolosos con pena privativa de la libertad, no puede correr para vicepresidente o presidente de la república. La norma es clara, no hay interpretación. Si el tribunal electoral ahora saca de la manga un proceso paralelo, está diluyendo, distrayendo en la ejecución de la sentencia. Diluye y distrae, pero no la elimina. Es correcto. Hasta en estos momentos, no, porque ha dicho el tribunal electoral que ellos son los que inhabilitan, y yo criterio con el que yo no estoy de acuerdo, porque es que el órgano judicial, las sentencias del órgano judicial establecen generalmente una pena principal y una pena accesoria cuando se trata de delitos contra la administración pública. ¿Qué pasaría si el tribunal no inhabilita entonces al expresidente Ricardo Martinelli? Mira, lo tiene que inhabilitar, no tiene salida. La norma constitucional no deja la puerta abierta para que el tribunal, lo que el tribunal puede hacer es dilatar el efecto de la sentencia que es lo que está haciendo. ¿Cuánto tiempo puede dilatarlo? Mire, y voy interrumpiéndolo porque a medida que lo escucho me surgen las preguntas. ¿Cuánto tiempo puede dilatarlo? Y si lo dilata, ¿puede o no aparecer entonces en la papeleta? Entendiendo que ya en febrero se mandan imprimir los más de 3 millones de papeletas, licenciado Barrios. Mira, para los efectos, según la norma constitucional, ya el tribunal electoral ha debido haber solicitado la resolución de ejecutoriedad al juzgado para hacerla cumplir. Todavía no se ha hecho. Significa que abrir un proceso administrativo electoral implica la intervención de un fiscal, implica la comparecencia ante un juez administrativo electoral, implica la apertura a un proceso administrativo. Y ojo, que si se abre un proceso administrativo significa que hay que darle participación a la defensa del señor Martinelli. Hay derecho a la apelación. Con la apelación sube a los magistrados del tribunal electoral. ¿En qué tiempo van a fallar? ¿Cuánto tiempo toma todo eso que me está contando? Ya lleva siete pasos. No tengo idea. Quiero que sepa que no tengo idea. Yo no tengo idea qué es lo que está haciendo el tribunal, qué es lo que está planeando hacer el tribunal electoral. Pero si eso ocurre, licenciado Barrios, entendiendo ya el fallo final de la Corte Suprema de Justicia al no admitir esta casación, y si esto pudiera ser largo, entonces la posibilidad de que aparezca en la papeleta, más no que participe como candidato presidencial, pueden ser muchas. Es correcto. Yo no creo... Mira, él no puede participar en la elección. Ese es un hecho. La sentencia le impide. El otro problema es que la ejecutoriedad de la sentencia, Susan, trae aparejada la orden de conducción para cumplir la pena. Aparejada a lo que tiene que hacer el tribunal electoral para declarar la inhabilitada. El tribunal panameño, aparejada la orden con cumplir la pena. Así es. ¿De qué estamos hablando allí? ¿Que esta decisión de la Corte venga acompañada con la conducción del expresidente a pagar la multa? ¿Cómo sería la cosa? Así es. Entonces, el juzgado liquidador que lo sentenció, remite el expediente a la jurisdicción de cumplimiento, los jueces de cumplimiento. Como él es un ciudadano común que no tiene ni siquiera inmunidad de ninguna naturaleza, la conducción se produce. Es ahí donde van a intervenir las defensas, porque hay audiencias de cumplimiento para asignarle la cárcel a donde va a cumplir. Creo que todos sabemos que va para el renacer, en un momento determinado cuando se... ¿Usted ve al expresidente de la República detenido? Sí. Ya ha estado detenido. Todo este proceso, doctor Barrios, escuchándolo y recordando algo que me comentó una persona el viernes, no victimiza más al expresidente Ricardo Martinelli y esto podría ser un... no un punto, varios puntos en positivos para su campaña política con el señor José Raúl Mulino. Yo creo que el señor Martinelli tiene lo que se llama en política unos votos duros, que son los votos a los que él ayudó con sus becas inicialmente, que recordemos, cómo empezó él a hacer política y a inscribir su partido, regalando becas a través de su empresa. Bueno, esa gente a la que él ayudó, incluso hoy son mayores de edad, a las que él becó, podríamos empezar a hacer un análisis, pero él tiene una cantidad de votos duros, pero hay otra cantidad... El voto duro es el voto que no se toca. Es correcto. Que aunque venga, quien vangue, el Bukele, whatever, saca el sombrero, eso no lo toca. Se queda ahí, por razón o sin razón, se queda ahí. ¿Y qué porcentaje de votos duros tiene el expresidente? Inicialmente se hablaba de un 30% que tuviera, pero esa cantidad sí, en efecto, ha bajado frente a las crisis que ha tenido y el otro aspecto, el 30% de los que él tiene inscrito en su partido. Pero el otro aspecto es que sí hay una cantidad de votos racional que estaba con él y que ha ido migrando. Ha ido buscando alianzas con otros partidos políticos, con otros candidatos a presidente. Ya no es el voto duro que tenía el señor Martinelli hace algún tiempo, hoy no. Y eso se vio incluso en las elecciones primarias que él tuvo. No todo el inscrito en el partido, no todo el porcentaje fue a depositar el voto. Entonces son cosas que han venido variando y que van a seguir variando. ¿Es decir que todos estos acontecimientos, a su juicio, no favorecen la campaña Martinelli-Mulino? No, yo creo que no. Bueno, nosotros tenemos una sociedad hoy día, frente a los cambios políticos que se han dado, frente a las crisis políticas que se han dado, Susan, nosotros tenemos un electorado pensante. Y eso es el que no entienda que el país cambió, y este término, el país cambió, a raíz de las luchas ciudadanas que hubo de casi un mes del país trancado, el ciudadano se dio cuenta que tiene poder. Y la crisis lo ha llevado a valorar su voto, y eso se refleja en el debate en las redes sociales. Sí, hay un síntoma en las redes sociales de que tienen un mejor aprecio por su condición de ciudadano y de votante. Y eso se va a reflejar en la zurna. Creo que tenemos un votante más pensante, por decirlo de una manera. ¿Cuán importante es la posición que adopte el Tribunal Electoral a partir de hoy lunes? E insisto nuevamente en este tema, porque si esto se dilata con los siete pasos que al menos usted me mencionó, en este caso específico, lo negativo de que la papeleta tenga ocho fotografías, y que eso pueda generar confusión en el elector al momento de votar. Y se lo digo porque puede que mucha gente anota, ahora no voto, ¿me entienden? Dejo la papeleta en blanco, etcétera, ¿no? O sea, ¿cuán importante es el tiempo de respuesta del Tribunal Electoral? Y lo segundo, ¿cuánto pudiera afectar que la fotografía del expresidente Ricardo Martinelli aparezca en la volante? Bueno, empiezo por la última, de manera radical, la foto no puede aparecer ya. Ya él está inhabilitado técnicamente por mandato constitucional. Y el Tribunal Electoral, indistintamente del procedimiento que realice, si es un procedimiento sumario, si es de oficio, lo que sea, no puede incumplir la norma constitucional. El expresidente no puede aparecer en la boleta de votación. Va a aparecer el señor Mulino. El problema aquí está, ¿en qué momento el Tribunal Electoral va a dictar la resolución donde dice, precisamente, usted no puede estar en la boleta de votación? ¿Cuán rápido debe hacerlo? ¿Debiera ser esta semana? ¿Después de carnavales? Máximo 15 días hábiles debería hacerlo. Vamos a ver. Pero lo que sí es que no puede aparecer en la boleta de votación. Eso es, violan la norma constitucional, estaríamos frente a una crisis político-social, habrían acciones legales al respecto. Yo creo que en esta, si el Tribunal Electoral dilata demasiado, la reacción de la opinión pública va a ser contra el Tribunal Electoral por la inestabilidad política que va a mantener frente a una decisión de si el señor corre o no corre, si está o no está en la papeleta. Esa es una decisión que tiene ahora en manos el Tribunal Electoral. ¿En la aparición del expresidente en todos los eventos de este fin de semana? ¿Parte de estrategia de mercadeo para llevar esos votos al señor Molino? Bueno, en efecto, es que el Tribunal Electoral hasta aquí no ha ordenado la ejecución de la sentencia que lo inhabilita y que lo saca de la papeleta. Y ha debido a ser el comunicado que sacó, sorpresa para la mayoría de los ciudadanos, de un proceso paralelo que ha alterado la preocupación de los ciudadanos, debió haber sido un comunicado más esclarecedor, más pacífico, más ordenado en relación a determinar el cumplimiento de la sentencia. Mire, el Tribunal Electoral no tiene otra salida sino cumplir la sentencia. ¿En qué momento va a ordenar el cumplimiento, la salida de la papeleta? Eso es lo que está corriendo, pero no puede incumplir la sentencia, no lo puede hacer. Esta campaña arrancó a la medianoche del día viernes. Correcto. 2 de febrero. Una campaña que tiene pocas horas, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Es correcto. Un poquito ahí, ¿qué? 48 horas y un parcito de horas más. Y hemos visto una campaña con muchas sorpresas probablemente. Vimos ya la posición de la campaña de Romulo Rux, por ejemplo, en que ellos ya presentaron denuncia frente a la campaña que publicó el señor Ricardo Lombana y su equipo de trabajo. Y escuchaba a Ricardo Lombana y él decía, es que estamos diciendo lo que es verdad. Usted fue fiscal electoral. Y precisamente el Tribunal Electoral ha sido enfático en las últimas semanas en motivar a los candidatos presidenciales y a cada una de sus campañas a que tengamos una campaña de altura, de propuestas, no de ataques. Pero más allá de las campañas que a veces lo hacen abiertamente, vamos a poner el caso de la campaña de Ricardo Lombana, con la que pautó precisamente a medianoche después del día viernes, también existen otros elementos de campaña sucia o negativa que operan a través de otras cuentas, licenciado Boris Barrios, con call center, los call center tienen los famosos bots, que van son los que responden, las cadenas de WhatsApp. Estuvo aquí el magistrado Eduardo Valdés Escoferi el viernes y me hablaba de una serie de iniciativas que me parecieron fabulosas con reuniones que han adelantado y con pactos que firman esta semana con Meta, donde entra Facebook, Instagram y WhatsApp. Y le pregunto todo esto porque creo que es importante hacer un saneamiento en este momento de la campaña electoral. ¿Cómo usted ve el inicio de la campaña? Primera pregunta, ¿siente que la campaña de Ricardo Lombana realmente no cumple? Ya el Tribunal Electoral hizo un llamado y se está haciendo una investigación. Ya sorprendió. Arranquemos por ahí. Mira, una de las cosas difíciles para una campaña política es empezar mal. Creo que la campaña del señor Lombana empezó mal. ¿Por qué? En vez de haber atraído de una manera positiva la visión política, fue lo contrario. Empezó con una campaña sucia, con una publicidad sucia. Definitivamente, aquí no hay términos medios. Es una campaña sucia porque está atribuyéndole hechos delictivos sin probarlo. Lo que ha dicho incluso, aquí ya hay un precedente, el Tribunal Electoral en el caso de Ricardo Martinelli contra el periodista Álvaro Alvarado. y el Tribunal Electoral suspendió la de Álvaro Alvarado y después hizo las correcciones porque se dio cuenta que la denuncia no había sido probada. Y aquí entra en juego una jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Menem de Argentina donde se llevó a la Corte Interamericana y dijo la Corte Interamericana y que fallo de obligatorio acantamiento para el Tribunal Electoral que sí es, no es campaña sucia hablar de los hechos verdaderos ocurridos durante el ejercicio político o la función pública de una persona que es candidata. Pero sí es campaña sucia inventar o no probar los hechos o no demostrar los hechos. Entonces, lo que hizo el señor Lombana fue atribuir falsamente hechos que no podía probar y que no probó. No es lo mismo decir esta persona es corrupta y poner la imagen y esta persona es corrupta y la voy a atacar sin decir por qué es corrupta o cuál es el hecho que le estoy atribuyendo para que la gente entienda si este hecho es un hecho cierto. Ocurrió o no ocurrió. Esa es una campaña sucia. Entonces, sí, empezó mal. Y encima de eso, el tribunal admite la solicitud, suspende el efecto de la publicidad. No sé si ya habrá salido del aire y es el problema al que tú te refieres con la invitación del magistrado aquí la vez pasada. Sí, ojalá eso se concretice porque el defecto y la debilidad que tiene el tribunal electoral en estos momentos es que puede dictar una resolución de suspensión, pero no tiene la facultad de sacarla del aire. Y lo que ocurre es que también yo le decía al magistrado Eduardo Valdés, de hecho, vamos a aplaudir todo lo bueno porque hay que aplaudir las cosas hacia donde vamos, pero todavía nos faltan ciertos controles. Porque puede ser que salgan la pieza de la campaña de uno de los candidatos, pero cuántas cuentas falsas se abren y pautan exactamente lo mismo, licenciado Barrio. O sea, al final quizás no está dentro de la campaña del candidato, pero está con cuentas alternas. Y segundo, en este teléfono hay una cosa que se llama WhatsApp y ahí usted recibe, yo me imagino que usted recibe cosas. A mí, quiero decir que creo que yo puedo, no tengo ninguna ahorita mismo, porque se dan cuenta que no las descargo y que no las abro. Pero tristemente no todo el mundo hace eso. La gente descarga y ¿qué hace? Reenviar, reenviar, reenviar. Entonces, de una cuenta bruja, licenciado Barrios, también pueden enviar toda esta campaña que sea sucia o negativa. Entonces, ¿hacia dónde realmente debemos ir? Acabamos de escuchar a Rosario Turner hablando y de verdad que hay que reconocerlo. La campaña de Martín Torrijos ha sido una campaña que es de las más reciencitas, pero donde realmente no hemos visto temas de ataques ni del propio candidato. Lo importante que es llevar una campaña de propuestas, ¿no? Bueno, si yo fuera candidata política y más presidencial, yo analizaría muchas de las cosas buenas que puede tener el señor Bukele, porque tiene otras que son malas. Pero haber ganado con el 85%, hay muchas cosas realmente que pueden ser de aprendizaje. Usted mismo lo decía, el panameño ya cambió, no es el mismo escenario de antes. Ya el panameño se da cuenta cuando es ataque, cuando es campaña sucia, cuando es campaña negativa y tiene esa madurez. Entonces, ¿hacia dónde debemos ir con esto? ¿Qué controles hacen falta por parte del Tribunal Electoral a su juicio, habiendo usted sido fiscal electoral? Y si siente realmente que el país está preparado para poder, como cuando uno saca el churú del arroz, y quedarse realmente con lo que es esencial y necesario. Mirá, aquí hay varios aspectos que considerar. Uno, que sí, los medios ordinarios de comunicación están registrados en el Tribunal Electoral para los efectos de las pautas. Y que de las pautas publicitarias pagadas por las campañas, que al fin y al cabo las paga directamente el Tribunal Electoral a los medios, no entrega el dinero a las campañas. Un aspecto. Pero esos son medios controlados. Pero hay medios que en estos momentos están fuera de control, como tú señalas. Incluso las campañas tienen call center ilegales. Las campañas tienen, ¿cómo es que se le llama? Esas cuentas fuera de control. El Tribunal Electoral tiene una cantidad. Las cuentas de los candidatos. Todo candidato tiene que registrar su cuenta. Sí. Pero sabemos que hay candidatos que no registran todas las cuentas. Aparte que tiene simpatizantes que llevan cuentas. Mire, tan fácil como hacer un call center. Busco 100 personas que vivan cerca de Achutupu. Les doy un teléfono, por si usted no sabe cómo opera esto. Un chip. Crea el perfil, piña colada. Pon esta foto y sube todo esto. Y te vas a encargar de comentar todas las cosas que salgan mías positivas. Y a este, a este, a este, a esta, a esta, periodista, periodista, esto, esto, esto. Ataca. 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 ¿Cómo van a demostrar al final eso? Lo que pasa es que la verdad siempre se sabe. Y alguna de esas figuras que fueron contratadas y les pagan 20 dólares por día, imagínese, por hacer ese tipo de trabajo. Al final eso también en algún momento va a salir. Yo le digo, la gente no te confía, hasta las sombras hablan. Licenciado Barros. Escuchándote, y algo que debemos advertir al ciudadano es que, por ejemplo, si una cuenta falsa prende una publicidad negativa o una campaña sucia y yo la replico, puedo igualmente ser sancionado que el que la produce. Y si no sé quién la creó, porque es tan fácil, mire, es como la campaña que tiene el tribunal electoral. Dice el tipo, voy a usar la cuenta con la que sigo a mi esposa, voy a usar la cuenta con la que sigo a mi jefe. Al final usted pone una fecha X de nacimiento, pone un nombre X, o sea, la investigación tendría que ser tan profunda para irse con el IP del equipo, de la ubicación en el Google Map para poder encontrarlo. O sea, nos quedamos cortos realmente en tantas cosas que por eso ojalá que este convenio que firman con Meta lleve, así como en el narcotráfico usted sigue la ruta del dinero, la ruta del mensaje. Ojalá, ojalá sea así porque eso resolvería el problema y la debilidad que tiene actualmente el tribunal electoral. Mira, el proceso administrativo sancionador que tiene ahora mismo el tribunal electoral en mano contra el candidato lombana va a sentar precedente. Ahí va a haber sanción, sí, porque evidentemente es campaña sucia, pero además va a sancionar solamente al que produjo la campaña sucia o también lo va a extender a los que replicaron porque esa es una reacción legal, totalmente legal y va a sentar el precedente. ¿Lo hace o no lo hace? Como ejemplo, para que la ciudadanía sepa, no puedes replicar campaña sucia. Y campaña sucia es que se le atribuye a un candidato un hecho falso no probado o que no se puede probar o que evidentemente es falso. Entonces no la reproduzca porque si hay una investigación y hay una sanción, tú también puedes ir en ese bloque. Este tema pica y se extiende, licenciado. Usted estará aquí de seguro aportando, analizando. Lo importante, ese llamado, campaña de propuesta, queremos saber cómo van a resolver el tema del seguro, la educación, el desempleo. Es lo que necesita escuchar el panameño. Y usted que va a votar, a votar con mucha conciencia y no se deje confundir de tanta información que hay porque es que está por todos lados. Hoy estaba editando un video y me salió una campaña. Después fui a descargarlo, otra campaña. Y ¿sabe qué? La plata toda se está yendo para afuera. Ojalá que se quedara aquí porque todas estas plataformas son extranjeras, licenciado. Aquí no se queda ni un solo real de eso. 8.31 minutos, hacemos una pausa de Amilo Toro. Esto viene en minutos para seguir conversando de esto y analizar lo que ocurre en el escenario político.